Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina, su canal Televida, canal católico de la familia. Hermanos y hermanas, hoy es un día hermoso para nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Sábado, 29 de junio. Solenidad. Dos grandes enamorados de Cristo. Y hay que destacar, hermanos y hermanas, la diferencia de todos los apóstoles. En el lenguaje moderno, Pablo sería el hombre abierto, sumamente flexible, liberal, pero el hombre tradicional. La diversidad, hermanos y hermanas. La diversidad, pero los une, los une su amor a Jesús. Los une su pasión por Jesús. Hasta dar la vida, los dos hermanos y hermanas, martirizados. Los dos dieron su vida, entregaron su sangre por Cristo. Hermanos y hermanas, en este día hermoso, miramos que crezca nuestro amor a la Iglesia Católica. Que crezca nuestro amor a la Iglesia Católica, hermanos y hermanas, que amemos esta Iglesia. Esta Iglesia fundada en el cimiento de los apóstoles. Y esta Iglesia que tiene una cabeza visible, Pedro. y esto es interesante, hermanos y hermanas, en la tradición. Los obispos son la continuidad de los apóstoles. Al principio, Jesús eligió a doce, pero la Iglesia crece, es universal. luego los mismos apóstoles fueron instituyendo sacerdotes y obispos, apóstoles. Pero de todos los apóstoles, solo el Papa es Pedro. Es una continuidad de Pedro. Ningún apóstol puede decir, yo soy Juan, yo soy Santiago. Pedro. No. Puede ser cualquier apóstol. Ahora, Pedro es el Papa. Como en una ocasión, en una reunión ecuménica, el hoy, San Pablo VI, dijo públicamente, yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Ningún alzobispo, ningún cardenal puede decir, auto-presentarse como Pedro. El Papa sí. Yo soy Pedro. Entonces, esta cabeza, siempre insistiré, hermanos, hermanas, es fundamentalísima para la unidad de la Iglesia. Y en este llamado que estamos haciendo para la unidad de la Iglesia, a los ortodosos, y a toda la tradición protestante, aceptemos a Pedro. Y no es un capricho de los católicos. No, 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 no. Es una verdad vinculante de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Pedro está al servicio de la unidad de la Iglesia. al servicio de la unidad de la Iglesia. Ya hemos mencionado la organización de la sociedad civil. En ninguna nación no hay dos presidentes, no hay dos jefes de Estado. Hay un jefe de Estado. Uno, dos, tres, cuatro. en el caso de una colegialidad siempre hay uno que va importante en esa colegialidad. Entonces, la unidad, hermanos, hermanas, la unidad exige una cabeza visible. La unidad del pueblo de Dios visible es el Papa que tiene autoridad sobre todas las demás iglesias, algo que no tienen los ortodosos. Entonces, hermanos, hermanas, hoy pidamos un amor grande a la Iglesia Católica. Pidamos un amor grande a la Iglesia Católica, amar nuestra Iglesia. Trabajemos por la unidad interna de la Iglesia Católica, por la unidad de todos los cristianos y por la unidad de todos los creyentes bajo el mando del nuevo pueblo de Dios que se constituye y se realiza en la Iglesia Católica. Dios fundó un pueblo, el primer pueblo fue Israel, Israel, que tiene un padre, el padre Abraham, el padre de la fe. Lo que ese pueblo sigue creciendo, se constituye en las doce tribus, los doce hijos de Jacob y Jesús funda el nuevo pueblo de Dios sobre la base de Israel, pero lo universaliza. Jesús funda el nuevo pueblo de Dios sobre la base de Israel, pero lo universaliza. el pueblo de Dios existe en República Dominicana, existe en Puerto Rico, existe en Haití, en Guatemala, en China, en Japón, en Inglaterra, en Tailandia. El pueblo de Dios se universaliza, pero es el pueblo de Dios y ese pueblo de Dios tiene una cabeza que nos unifica como pueblo, el Papa. amemos a nuestra iglesia católica, trabajemos por la unidad y pidamos hoy, hermanos, hermanas, en esta solenidad de estos dos grandes hombres de Dios, de estas dos columnas, que nos enamoremos de Jesús. Que digamos como Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. que le digamos como Pedro a Jesús tres veces que simboliza la plenitud, la totalidad, infinito. Señor, Jesús, Tú sabes que te amas. Señor, Jesús, Tú sabes que te amas. Señor, Tú sabes que te amas. Digámosle con con Pablo, para mí la vida es Cristo, la muerte es una ganancia, todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Hermanos, hermanas, el secreto de la santidad está en el amor, en el amor, enamorémonos de Cristo, todos tenemos la experiencia del enamoramiento humano, llevemos ese enamoramiento a la enésima potencia, no a un ser, no a un hombre, a una mujer, a Cristo y seremos santos, seremos santos, el amor que podemos tener por una persona, elevémoslo a la enésima potencia, al infinito, con respeto a Jesús y seremos santos, el secreto, la llave que abre la santidad es el amor, amemos a Jesús y por eso no me canso de repetir, hermanos, hermanas, que ese texto que tanto me fascina, el triple interrogatorio de Jesús a Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas y Jesús no lo interroga para perdonarle su triple negación, siempre digo que no, ya Jesús perdonó a Pedro cuando lo miró según Lucas, eso lo que quiere es que Pedro confiese realmente delante de los demás apóstoles que Jesús es el dueño de toda su vida, de todo su ser, solo quien ama a Jesús puede cumplir su ministerio como lo cumplió perfectísimamente Pedro y como lo cumplió perfectísimamente Pablo, solo amando a Jesús con el corazón de estos dos grandes apóstoles, columnas, Pedro y Pablo, oremos hoy también hermanos y hermanas por el Papa que ame a Jesús como Pedro y Pablo, que todos los papas amen a Jesús como Pedro y como San Pablo, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente 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 santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Pidamos a Jesús que derrame su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo infunda en nosotros un profundísimo amor a su cuerpo místico que es la Iglesia Católica. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice a todos los niños y niñas del universo humano, que su conciencia, su inocencia no sea profanada por ninguna ideología, por ninguna perversidad humana. Bendice Jesús a todos aquellos y aquellas que están al borde del suicidio, que se aferren al Dios de la vida. bendice Jesús la conciencia de aquellos que han declarado la guerra, infúndele la paz. Música 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 Gracias por ver el video.